del salario mínimo y este anuncio importantísimo que hizo el presidente porque si bien ha encontrado siempre él una oposición también a pues que se le dé más valor a este salario desde que llegó en 2018 te acuerdas cuando empezó toda esta discusión que es lo que decían al principio no lo haga señor presidente porque las empresas van a empezar a despedir trabajadores va a crecer el desempleo no lo haga porque también las empresas van a empezar a cerrar no van a poderle pagar a sus trabajadores no lo haga presidente porque se va a elevar la inflación se va a disparar la inflación hasta las nubes porque va a subir el salario y las empresas van a tener que subir el precio también de sus productos tampoco pasó sin embargo en esta ocasión en este año también lo que se ha dado es la pandemia que evidentemente ha afectado todo el caminar económico sin embargo se logró un avance importante con todo y este problema que esta es la resistencia adicional que enfrentó el presidente este año lo que se anunció es que el salario mínimo va a subir 15% en comparación a lo que se ejerció en este 2020 dice pasa de 123.22 pesos a 141 pesos con 70 centavos mientras que en la frontera pasará de 185.56 centavos a 213 pesos con 39 centavos esto lo aprobó ya la comisión nacional de salarios mínimos lo aprobó pues directamente lo que es la parte gubernamental y la parte obrera los patrones la parte patronal ellos decidieron no apoyar no aprobar este incremento porque dicen que es mucho que es lo que ellos proponían Nacho ellos proponían que se hiciera este incremento ahí lo tenemos del 15 del 15 del 15 por ciento pero que fuera ahí está pero que fuera ese 5 por ciento adicional que fuera subsidiado por el gobierno con algo que ellos denominaron aportación gubernamental extraordinaria por COVID o sea ellos querían que el gobierno les pagaba 5 pagar a 5 por ciento del salario de su plantilla laboral y luego lo acusan de populista en la coparmex pero no es populismo efectivamente y esto tiene toda la razón cuando lo dice el presidente deja de ser populismo cuando se trata de ayudarlos a ellos es increíble bueno hoy el presidente Nacho también habló sobre el salario mínimo y además hizo sobre todo una referencia a estas críticas que se vienen haciendo desde antes y que incluso ahora también se están repitiendo porque año tras año es exactamente lo mismo año cuando tras año cuando se habla de subir el salario mínimo más allá de lo que dictan los cánones del neoliberalismo entonces aseguran que vienen los problemas que nunca han llegado y de esta manera también muy directa porque hoy el presidente hoy el presidente sacó varios temas les dijo bueno sigo esperando la explicación la explicación del por qué se deshicieron del valor real del salario mínimo por qué bajaron tanto el salario mínimo si ahora que lo estamos subiendo no está pasando nada de lo que aseguraban estas tragedias económicas que iban a pasar vamos a escuchar lo que les dijo el presidente a todos ellos y engañaron los gobernantes neoliberales y los tecnócratas de que si se aumentaba el salario iba a haber inflación ese fue el estribillo la excusa y acabaron con el salario mínimo entonces por eso es justo es necesario el aumento del salario mínimo el primer aumento fue del 16% el segundo del 20% y ahora va a ser del 15% el aumento en todo el país considero que fue una buena decisión la que se tomó por parte de la comisión de salarios mínimos hemos estado mostrando y esto es lo que ayuda a entender el por qué de este incremento cómo se cayó el salario en México todavía estoy esperando una explicación de quienes implementaron esta política que deberían de salir argumentar por qué hicieron que se cayera el salario mínimo y que nos expliquen también por qué mintieron de que si aumentaba el salario iba a haber inflación nosotros íbamos dos años aumentando el salario mínimo y no ha habido inflación ¿el empresarial qué le dice? ¿no hubo suficiente tiempo para el consenso con ellos? no se habló con ellos y hubo acuerdo y ellos se reunieron ellos se planteaban el incremento del 10 y se consideró que no este era suficiente todavía avergüenza cómo vamos a estar en el grupo del G20 de los países con más riquezas en el mundo y vamos a estar ocupando el lugar 76 en cuanto al pago del salario y también se me hace una exageración decir que van a quebrar las empresas si pagan este aumento salarial todas las tragedias económicas Nacho todo lo que ellos decían iba a suceder iba a pasar en México desde el 2018 porque esto inicia desde el 2018 cuando el presidente toma esta es de las primeras acciones de su gobierno impulsar el incremento del salario mínimo aún así tardó dos años en romper la inercia hacia abajo o sea todavía en 2019 no sé no puedo subir hasta el 2020 entonces todo esto que argumentaban desde el 2018 no ha sucedido y ahora otra vez lo vuelven a decir si la verdad es que que quieres que te diga siendo economista yo también siempre escuché en el ITAM esta esta justificación uno se la cree pues si es cierto la verdad es que si se aumentan el salario mínimo se aumenta la inflación porque los salarios van a pasar la inflación bla 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 y bueno y lo cierto es que pues es la evidencia es clara y no y evidente de que fue puras mentiras clásicas y hasta la coparmex es de una risca gigantesca que el gobierno subsidiar el salario o sea en otras palabras que le pagaran las empresas el dinero así como no pero bueno la verdad es que es una justicia importante y Mauricio y eso es todo para finalizar no me quiero ir mostrándote la nueva propaganda del PAN no sé si la viste no mira esta propaganda del PAN en espectaculares Morena y el gobierno federal están en contra tuya así eh ellos están en contra nosotros Morena destruye el PAN si está contigo en una espectacular otro este es wow la guardia nacional nos mata ellos están contra nosotros Morena destruye el PAN si está contigo otra se roban el agua de nuestras presas supongo que estás en Chihuahua ellos están contra nosotros Morena destruye el PAN está contigo otra se llevan el agua y traen desempleo ellos están contra nosotros Morena destruye o sea que increíble insólita aunque esta es la más más cabrona estás de acuerdo no si 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 como no este y pregunta Mauricio y donde está el INE las medidas cautelares la tutela preventiva para bajar estas cosas que aquí está atacando a la guardia nacional a una institución policial aprobada por cierto por los panistas también digo para tenerlo claro y wow es increíble nada ha dicho el INE de esto si no terrible terrible porque luego lo que quieren es que del lado de la guardia nacional no le respondan o sea ni siquiera por alusiones personales pueden responder porque así lo está exigiendo el INE entonces afortunadamente el tribunal federal le puso un alto a esto de la tutela preventiva aunque el presidente pues si tiene que estar muy atentos porque pues por ahí pueden meter ahí un gol legal y no hay que no hay que darles o facilitarles la chamba bueno pues con eso nos vamos Nacho gracias